Saludos amigos y amigas del canal de la receta del artelano y bienvenidos a un nuevo vídeo, fíjense que calabaza más preciosa, una calabaza roteña que cultiva este verano en el huerto y ha llegado el momento de abrirla y hacer recetas con ella, hoy vamos a hacer una tarta de calabaza, vamos a ver cómo se hace. Para nuestra receta de tarta de calabaza vamos a necesitar calabaza del huerto, leche condensada, leche normal, ralladura de limón, huevos, levadura química, un poquito de canela, harina, mantequilla para el molde, azúcar y aceite de girasol. Lo primero que tendríamos que hacer para esta receta es cortar y pelar un kilo de calabaza y ponerla a cocer, cuando la tengamos lista continuamos con la receta. Mientras se va calentando el agua en la olla vamos a ir cortando y troceando la calabaza, trozos grandes, más o menos de este tamaño, no importa el tamaño realmente, lo vamos a ir poniendo en el agua a cocer. Bueno, ya tenemos toda la calabaza en la olla, así que vamos a taparla y la vamos a dejar cociendo como unos 10 minutos a máxima potencia y estará tiernita. la verdad que da igual que se pase de cocción. Bueno, tenemos aquí cocida un kilo de calabaza y ahora lo que le vamos a poner, le vamos a poner la lata de leche condensada que es de 350 gramos aproximadamente, esta será la medida que utilicemos en todo momento. Vamos a ponerla entonces, la lata al completo, vamos a poner ahora un bote de leche normal, ahora un bote de azúcar, ahí la tenemos, ahora un bote de harina, harina normal blanca de repoussería, ahí la tenemos, a continuación cuatro huevos, ponemos ahora medio vaso de aceite de girasol, le ponemos un sobre de levadura, le ponemos media cucharadita de canela molida, y por último, ralladura de limón. Bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes aquí, así que ahora lo que vamos a hacer es batir y mezclar muy bien con la batidora. Bueno, esto ya está listo, no tiene grumo ninguno, mira la textura que tiene, bastante líquida, y ya lo que vamos a hacer es preparar nuestro molde. Y ahora lo que vamos a hacer es ir engrasando el molde, para que no se pegue nuestra masa de la tarta, le vamos a poner, una vez que lo tengamos totalmente engrasado, le vamos a espolvorear un poquito de harina también. Bueno, ya tenemos totalmente engrasado el molde, le vamos a poner también papel de hornear vegetal, se lo vamos a poner también alrededor. ya tenemos listo nuestro molde con el papel vegetal también para reforzar, todo engrasado, y ahora vertemos el contenido de nuestra masa de tarta de calabaza. Bueno, tenemos el horno precalentado a 160 grados, así que lo vamos a meter dentro y lo vamos a tener una hora. Así que, vamos para adentro con él. Bueno, el horno del cacho, ya está. Vamos a empezar, vamos a esperar a que se enfríe un poco, enseguida lo desmolda. Bueno, pues aquí la tenemos lista, nuestra tarta de calabaza, hecha con calabazas del huerto y leche condensada. Como veis, es un dulce muy cremosito, muy parecido a un pudding, a un flan. Cuando lo sacamos del horno, lo pinchamos con una aguja de punto, con un palito de madera para comprobar que estuviera hecho, y estaba hinchado, hinchado, y al enfriarse va menguando, 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 y va compactándose la masa. Es una masa delicada, como ven. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Si es así, por favor, deditos arriba, dejen sus comentarios abajo, compartan este goloso vídeo con sus amigos y, por favor, suscríbanse al canal si no lo han dicho, que me haría mucha ilusión. Hasta el próximo vídeo. Chao. Adiós. Tarta de calabaza. Hecha con calabazas del huerto y leche condensada. Una tarta muy cremosa, rica, rica, especial para golos. Justicia, yes, yes, yes. Use it in encima with this Go. Yeah, go. En app. Zasour, Let's see. Leaders basic school is to work,